IFAPA es el centro de investigación, formación y transferencia de la tecnología en el sector de la horticultura intensiva de los invernaderos. Se puso en marcha en la década de los 80 para dar respuesta a un sector que comenzaba a despuntar y hoy, cuatro décadas después, se ha convertido en todo un referente en la investigación agraria, destacando los trabajos realizados para la optimización del agua. El consejero de Agricultura, en un desayuno de trabajo, ha anunciado que van a poner en marcha tres nuevas líneas de mejora de regadíos, con un presupuesto que asciende a 43 millones de euros. Tres líneas de ayudas que van dirigidas, por una parte, a la regeneración de aguas residuales en estaciones depuradoras de agua, lo que conocemos normalmente como el sistema terciario, también para la conexión de las instalaciones de riego para las comunidades de regantes, estaciones de tratamientos de agua regenerada y también para nuevos regadíos abastecidos con agua regenerada. El Centro de la Mojonera se puso en marcha en el año 2003 con una clara vocación de transferencia del conocimiento. Desde ese momento han puesto en marcha más de 1.200 actividades en las que han participado 36.000 alumnos. Un centro de conocimiento que cada vez está más vivo.